Disfrutando con los chicos del Paraje Las Lagunitas y también con escuelas de la zona, con vecinos, con los docentes también, con legisladores del departamento. Así que bueno, una fiesta, la verdad que con mucha alegría y muy lindo poder estar hoy un sábado acá, compartiendo con esta familia. Los chicos están bastante contentos y más que están con su familia disfrutándolo. Así que no, con mucha alegría, el partido de a ratos, hay más euforia en el grupo, de a ratos más silencio, pero todo con mucha alegría. Es un mes que va a ser muy productivo para que los docentes puedan trabajar con los chicos, ya que están motivados y súper enganchados con el mundial. Y a partir de ahí, bueno, seguir trabajando y seguir estudiando y dando los contenidos que tenía planificado. Bueno, ¿va a seguir visitando distintos parajes? Sí, sí, seguro. Al menos los partidos de Argentina, seguro. Después hay un partido de Rusia, si no me equivoco, el 25, que vamos a ir al paraje, a la Escuela de San Roque, porque hay una alumnita rusa, chiquita de 6 años, así que ese partido también lo vamos a compartir con ella. Y el resto de los de Argentina, seguro, con más chicos del interior. Y después, bueno, iremos viendo si podemos acompañar en alguno más. Bueno, más de 400 escuelas están disfrutando esto. Sí, más de 400 escuelas. La verdad que es una alegría enorme. Hoy nosotros estamos acá, pero hoy habrían más de 100 escuelas, sus puertas para la comunidad educativa, para poder disfrutar el partido un día sábado. Realmente hay un movimiento en el sistema educativo muy, muy importante e histórico también. ¡Gracias! ¡Gracias!